Nadie nació pa' llorar El cora no es pa' que duela Todo debería ser un carnaval Como decía Celia No estoy pa' llorar Que esta baby está buena Oh, oh Esta noche se presta pa' olvidar las penas Eh, eh Va pa' afuera todo lo que duela Oh, oh Esta buena, esta buena, esta buena Oh, oh, oh Esta buena pa' los solos Ahora es que empieza la rumba El que no va a rumbear va pa' afuera Hoy se bebe la noche entera Lo que pase aquí, tranquila, aquí se queda Entre nosotros, tú y más, nadie se entera Porco, hoy nos difamos a los ratos Pero hagamos un trato, tú no rompes un plato Pero yo te juro, si no gano en pato Esto es caro sin contrato Siempre caro, no barato y no se duerme Apúntense en el dato Y da tú un shot de tequila Vamos a brindar por la vida Dale, baby, vacila, aquí está todo control O tú tranquila Todo el mundo en la positiva Con las manos arriba Esta baby está buena Oh, oh Esta noche se presta pa' olvidar las penas Eh, eh Va pa' afuera todo lo que duela Oh, oh Está buena, está buena, está buena Está buena pa' gozar Aquí todas estamos buenas Combinamos con la arena Blanca, negra, morena El body canela Música pa' la cadera Si bailas rico con mucha canela Suena tu cinderella Hace mucho calor pa' la disco Vamos con poca tela Esta noche no se hizo pa' llorar Dale, vamos a portarnos mal Báilame como en un carnaval Pero no te me pelles de más Estoy más cara que una obra de Da Vinci No te equivoques Ando con mi bitch y pina lo foque Compiendo corazones, reina del póker Mmm, la sensación del bloque Esta baby está buena Oh, oh Esta noche se presta pa' olvidar las penas Eh, eh Va pa' afuera todo lo que duela Oh, oh Está buena, está buena, está buena Está buena, está buena No sé, no, yeah Dímelo, Kim Calle Kim Loaiza Mexicana, baby It's play music Music Oh, oh Lo que nunca falla Mmm Oye, disfrútate la vida Que la vida es una Aunque no hay problema You can put me on airplay mode You still gotta think about me You want someone to hold You still gotta think about me It's been decided It's over now We got close but we lost somehow So I just drive Don't wanna think of Cause those hands and lights Can't stop me I'll just hold on for dear life Yeah, I can't If you were falling Will you fall with me? If I was calling Will you answer me? The timing was up But would you Would you